Hoy estamos aquí en el gimnasio de Esgrima, un deporte que ya en 1945 tuvo sus comienzos en el club militar de ese entonces y que ahora pues está en un restaurante de comida brasilera. Podemos decir que aquí está funcionando la nueva liga de esgrima del departamento bajo razones de Leonardo Marín y son muchos los jóvenes que vemos que están practicando esta disciplina deportiva. Qué grato ver esta nueva generación de deportistas aquí integrados, dedicando el tiempo a su preparación, dedicando el tiempo a su futuro con esta esgrima deportiva. Por ende pues lo mostramos en nuestras redes sociales para que usted pues tenga también el interés y el conocimiento de que en el meta existe la esgrima, deporte de mucha precisión, de mucha técnica y de gran movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.